¡Hey! Buenas a todos, soy Chinisar y bienvenidos chicos al nuevo unboxing del canal Como pueden ver aquí tenemos Unos auriculares gaming marca Colke ¿Colke si? Vale, esto lo recibí ayer Un regalo, claro Y como sabrán Hace como dos años fue el último unboxing que hice Ya lo echaba de menos, la verdad Y hubiera hecho Lo hubiera hecho también, claro, de la vermedia Pero no pude esperar y La habría antes A ver, como abro esta cosa Aquí tengo el cuchillo Porque como nunca puedo abrir las cosas bien Tengo que estar seguro de que No será difícil Ah, ¿no? Vale Aquí está la cosa esta que se abre Y lo comenzamos a abrir, hermanos Uff Uy, vale Ya le he cagado, ya No, quiere salir, me cago Sale ¿Por qué no sale? Vale, aquí está Uy Cuidado Aquí tenemos Algo pegado Vale ¿Por qué Argentina? Esta, bueno Vale ¿Y qué contiene? Bueno, esto tiene un micrófono omnidireccional Tiene luces Tiene Cable de tela 2M No sé qué será la M Después veo Tenemos Y la entrada YAC de 3.5 Y vale Especificaciones Parlante 40 milímetros Frecuencia de respuesta 20hz 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 No sé qué Jack 3.5 Como ya dije Y tiene un USB para la luz USB Vamos a ver ¿Cómo lo tiene? Ahí está Este es el USB para las luces de esta cosa Estas son la entrada para el audio Y la voz El micrófono ¿Cómo quito esto? ¡Ay! ¿Cómo lo quito? ¡Ay! No puedo ¡Ay! No me la quiero cargar A ver Ahí está Vale Esto fuera Y me lo voy a probar compañeros A ver Aquí tengo un dilema de existencia A mí me gusta usarlo así A ver Me... ¡Ay! No podemos No me lo puedo creer Compañero No me lo puedo creer Tiene que ser así ¡Oh! Esto vale Esto se le necesita Quita esto la verdad Se le quitamos Ahí le llevas Abrimos esto ¡Uy! ¡Uf! Vale A ver Algo anda mal aquí O yo tengo la cabeza muy grande O no sé qué verga Ahí Al máximo Ahora lo voy a encoger un poquito ¡Uy! ¡Ay! ¡Fue mucho! ¡Ah! Vale Y nada Básicamente esto se colocaría A la altura de la boca Así como lo tengo puesto ahora Imagino que se ve bien Vale Ya sé Ya sé Tengo el pelo como la mierda Troco Hace poco me levanté Hoy día no tenía clases Y dije ¿Para qué voy a levantar? Me estoy promuesto Y vale Como decía Esto va al computador Para la iluminación Y esto para los audios Y ahí está el cable Es largo Esta cosa No sé ustedes Pero yo pienso que es demasiado grande Exageradamente grande Y eso sería el unboxing de hoy ¡Pruébalo con las luces! Ya, ya Vale compañeros Aquí tengo la Laptop Y estoy a punto de conectar esto Para ver el asunto de las luces Espero que funcione Uy Vale Otra vez La opción Funcionada Hola Madre mía ¡Hola! ¡Hola Kiara! ¡Hola! ¡Los luces! ¡Los luces! ¡Wow! ¡Está de puta madre! El audismo A ver que tal suena Aquí está el regulador ¡Ostia! ¡Uy! Era muy corto Vale Y nada Eso ha sido el unboxing de hoy Espero que os haya gustado Dar like Suscribirse al canal Comentar lo que quieran Y nos vemos en el siguiente Video ¡Chau! 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 ¡Chau!